Vuelvo el anzuelo Tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote, pica ahí que quizás yo pueda cambiar Esperando que ese pelado te costumbre ser que tirase de decir ¡No! No te enamores, no, no te enamores nunca y aquel marinero venga a ti ¡No te enamores, no, no te enamores nunca y aquel marinero venga a ti! Tanto tiempo te esperé sentado ahí Que ya el invierno me alcanzó sin camular ¡Todo! Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más de vos, tío Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos, tío Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos, tío Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos, tío Fui a las puertas cerebelas y encontré todo muy bien Fui a la casa del pelado, ahí lo sentí muy preocupado Llegué a la casa de un artista, lo encontré corto de vista Pasa por todo el local, ahí, tú caminando Como dicen, te quiero así, como dicen, me gustas viva Yo no pedir a ser así, son cosas mías Te quiero así, me gustas viva Yo no pedir a ser así, son cosas mías Son cosas mías Yo no voy a hablar nada de mi vida en televisión Yo vine a cantar, chico, voy a contar mi vida Son cosas mías, ¿qué le importa a la gente? No, bueno, bueno, pero queríamos saber cómo estaba Yo sé que le importa, son cosas mías Yo no vine a hablar de mi vida Vine a hablar, vine a cantar, vine a pasar el plato adicto Son cosas mías, ¿ok? Ok Ok, bueno, si son cosas mías Ya terminó, la banda, que termine La banda, que termine Son cosas mías Son cosas mías Se ofendió y se fue No, 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 no No, 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 no